Y ya estamos de vuelta, estamos ahí con esta gran pareja 5533 con la palabra cositas, si usted quiere que continúe dentro de la misma. Alejandro. Bueno, definitivamente, como le dijo Luis, Luis le dijiste, tienes que bailar bien, y punto. ¿Cómo fue? Y así fue, bailó bien, no le has dicho nada todavía. Oye, algunas cositas que, por ejemplo, en esos cruces rápidos, ese follí, 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 eso tiene que hacerlo con la misma precisión que hiciste los otros. Algunas veces lo hacías como que metido, ¿sí? Igual que las salidas y las entradas, siempre hacellas con precisión. Te lo digo para otros bailes que van a venir, sí que seguro que van a ser más difíciles. Pero a mí me encantó, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. María, cosita, cosita y Luis, lastimosamente hoy hemos aprendido a golpes que una buena regañada puede conseguir la excelencia y que uno mejore. Ha funcionado por nerviosa, bueno, también estabas enferma, la vez pasada no te fue tan bien, pero parece que Luis es enérgico, lo hablamos Karen y me lo cuentan bien, como es, no sé cómo soportas eso, pero con ese carácter debe tener ya un carácter más duro. En todo caso, yo solo vi el pequeño error del final, nada más, el resto me pareció que estuvo muy bien. Sé que hiciste campaña cosita, una campaña muy ardua, que te fuiste por los malls, que entregaste globos, que estuviste peleando y luchando porque la gente vote por ti y que esa cebollita que te ha hecho aquí, aunque parezca mentira, un peinado puede hacer un baile más elegante y un baile más bonito. A mí me gustó mucho más esto que lo que vi la otra vez. Y lo felicito a los dos. Y ya no regañen ni a Karen ni a la cosita, Luis. A mí no me regañen. Ok. Ah, ella no se deja. Ya estamos listos, chicos, para recibir la votación que queda de la siguiente manera. Karen 8.9, Mariano 9.5, Alejandro 9 y Carla 9.5. Les da un promedio de 9.23 y aún no se ha sumado el puntaje de la votación del público. Recuerden votar al 5533 con la palabra cosita. Y le damos gracias a Jessica que nos montó la coreografía. Hermosa, gracias por todo. Ok, muchísimas gracias, chicos. Vayan a ver, Leo. Gracias, señora. Gracias. ¡Gracias!